de este lado, por allá, amigo, de este lado, por allá. Decime, ahorita te veo. Las 10 y 20, vos. Órale, buen día. Vos podés hablar, vos. No, 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 vos podés hablar. Amigos, nos venimos acá al bello municipio de San Pedro, a la Laguna. Espero se disfruten esta broma porque está buenísima. ¿El lado? ¿Sí? ¿El pie? Ah, sí, sí. ¿Va? ¿Muy bien? Sí, sí, sí. Sí, parque. Va, parque. ¿Qué hora de hacer? 9.45. Ah, buena onda. ¿Qué venís a arreglar? ¿Pero por qué le hablas bien a Kelly y no me hablas bien a mí? Porque... Pero eso. A cualquier tuc-tuc le podés decir dónde está el parque y te da que te digo. Es que... Bueno, yo decía... Ahora, aparte, es a las 3, ¿oíste? Buenísima onda, órale. Al rato. Ahí que sacamos nosotros. Es broma. ¿Qué quieres? Un saludito para la cámara en la mira con cariño a los papitos. Buenísima onda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero nada, ¿qué horas tenés? Esperamos. 9.54. Gracias. ¿Y por qué no me hablas bien? Porque no te estoy entendiendo. Sí, me hablas bien. ¿Cómo? Regalamos un saludito en la cámara y la mira con cariño. Muchas gracias. Bueno, amigo, ¿qué horas tenés? Espérame, amigos, ahorita te digo. Las nueve y siete ya. Órale, buen día. ¿Por si puedes hablar en español bien? Ay, ya te escuché. ¿Hablaste? A las tres de la tarde es el almuerzo, ¿dices? ¿Almuerzo? ¿Con todos? Ay, callate. Órale. Regalé un saludito en la cámara y la mira con cariño, madre. Es una pequeña bromita. Muchas gracias.